Luego de que se dio a conocer que Luis Miguel se llevó el galardón por Mejor Álbum Regional Mexicano, en la edición americana del Grammy 2019, muchos internautas aseguraron que eso fue un robo, pues quien se lo merecía era la pequeña Ángela Aguilar. Además criticaron que El Sol no asistiera a la ceremonia y uno de los productores del álbum sea quien subió al escenario para recibir el premio. Cabe mencionar que Luis Miguel se llevó el premio a Mejor Álbum Regional Mexicano por su disco México por Siempre. Tras su nombramiento en la premiación, el artista agradeció en redes sociales el haber obtenido este reconocimiento. Gracias por ver el video.